Así como mi papá, ni dormido te pierdes a Perján. Sí, sí, por fin Perján en Colombia. ¿Sabías que la banda hará registro de video de su visita a Colombia? ¿Sabías que la banda hará registro de su visita a Colombia? Pero lo necesito aquí ya mismo. ¡Noooo! ¿Qué pasó? Es que no alcanzaba a llegar al concierto. Pa, yo ya tengo todo bajo control. Con yo no hago fila, ya están haciendo fila por nosotros. ¿En serio? ¿Por el concierto de Perján? Sí. ¡Sí, sí, vamos al concierto! ¡Vamos al concierto! ¡Sí! Parque Simón Bolivar, 25 de noviembre. Resulta la información en www.tuboneta.com ¡Suscríbete al canal!